Bueno Ay, mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí mi dulce bien Sé Que para mí es muy difícil olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirar Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y Firmar nuestro lindito de pasión Ven Que las banderas saben de mi amor Ven Que mi alma ya no fue de dolor Quiero tus besos conferecí Es solo mío y te quesí Con las palmeras he de vivir Con las palmeras he de morir Ah, mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí mi dulce bien Sé Sé Que para mí es muy difícil olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirar Ven Mi amor, que quiero ser tu adoración Y Forjar nuestro lindito de pasión Ven Ven Que las palmeras saben de mi amor Ven Ven Que mi alma ya no fue de dolor Quiero tus besos conferecí Desor Desor Un Dime que sí Con las palmeras he de vivir Con las palmeras he de morir Paraguay Lo Tengo E Tengo